Pues estamos con Diki Hayek y Ramón Arana. Diki Hayek, seleccionador nacional argentino, padre de Owen Hayek, jugador del club de los Jaca. Ramón Arana, de la Federación de Hockey Argentina. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Disfrutando de esta semana gloriosa del Jaca. Ya se puede decir, ¿no? Además en Jaca, campeonato de liga, en quinto partido, Copa del Rey. Vamos, se puede decir que ha venido Owen y ha traído un ramo de flores bajo el brazo o algo así, porque ha dado suerte. Y bueno, ha venido y lo han ayudado mucho también y el chico de a poco se ha ido haciendo al equipo también y estamos muy satisfechos. Es el único refuerzo que ha tenido el Jaca en el final de la temporada. Recordamos que había un refuerzo anterior que se marchó, David Godwin, y entonces ha tenido que cargar con eso en el equipo, ¿no? Con ser el único refuerzo de la base de equipo que ya estaba el año pasado y que, bueno, ya había ganado la liga. Bueno, pues, ¿qué valoración hacéis de la temporada en general, la liga y también la copa? Sabemos que Diki ha seguido por YouTube los partidos, también tu mujer, habéis estado ahí. Sí, mi mujer, estuvimos ahí pendientes. No, la verdad que muy bueno, el equipo muy bueno, el nivel de la liga también muy bueno. Bueno, Owen adaptándose a jugar de win, porque él juega a center, así que estaba medio perdido al principio, después se fue acostumbrando. Pero, bueno, estaba muy contento, como decía Ramón, lo trataron muy bien y el nivel fue bueno. Nos sirve muchísimo para que siga haciendo horas y tiempo de hielo antes del Development Cup que llevamos ahora, porque el año pasado fue sin cero horas de hielo, solo cuatro horas antes del torneo, así que ahora va tarde. Enchufadísimo, esperemos. Ahora hablamos de la Development, pero Ramón, ¿cómo ves el hockey argentino, la llegada este año al hockey español? Y de repente, Yara Hayek, que también es hermana de Owen, hija de Diki, campeona de liga Iberdrola, y Owen Hayek, campeón de liga nacional loterías y de la Copa del Rey. Pues entra por todo lo alto. La verdad es que hemos tenido suerte, vinimos en diciembre sin ninguna expectativa, y, bueno, Owen entró en el equipo de Jaka y Ornella y Yara entraron en el Churriurdín, y los éxitos se han visto, han ganado las dos ligas y los chicos también la Copa, y estamos muy satisfechos porque eso ha ayudado mucho también al visual del hockey sobre hielo en Argentina, a todos los chicos, entonces, bueno, ahora van a retornar ahora a fin de abril y esperemos que eso nos ayude, en la medida que también hay por terminarse una pista de 40 por 20 en la Ciudad de Buenos Aires, y eso esperemos que haga crecer mucho el deporte. Se llama Fantasy Skate, está en Devoto, y os mandaremos notas al respecto, y entendemos que va a ayudar mucho al crecimiento del deporte. Excelente, seguiremos de cerca. Ya seguimos, ya vimos que llegó la Zamboni, ya se ve la Olimpia, perdón, la Olimpia. Con aspiraciones olímpicas a lo mejor, ¿no? La verdad está bueno porque hay mucho impulso de la IHF, yo estoy en el Comité de Desarrollo de los Países en Desarrollo de la IHF, y hay mucho entusiasmo con el 3 contra 3, que quieren tratar de meterlo dentro de los Juegos Olímpicos de adultos, como si fuera el 7 o el 3 contra 3 de básquet, sería, la verdad, muy bueno, y abre la puerta a muchos países que no tienen pistas olímpicas para jugar 3 contra 3, así que estamos muy entusiasmados y vamos a ser muchos jugadores de hockey sobre hielo nuevos, o sea que sabes que en Argentina hay muchos de inline, les gusta el hockey sobre hielo, así que tenemos potencia. ¿Se puede decir que a partir de este año los niños que hacen hockey en Argentina van a soñar con venir a la Liga Española en lugar de ir a la NHL? Bueno, en algunos casos sí, están muy entusiasmados con todos los partidos, y la afición, el estadio lleno, se han animado mucho. Además Owen y Yara son capitanes del seleccionado, son referentes, y al transmitir el mensaje de cómo la pasaron acá, y cómo han vivido el hockey en España, seguro que de los chiquitos van a querer venir para allá. Queda esa puerta abierta para el hockey argentino. Hacer camps que ustedes hacen, tanto de inline como de hielo, a ver si conseguimos un grupo para que venga y hermanarnos con Haka. Bueno, también está la pista de Ushuaia, que es al aire libre, que es la que tenía antes ya Argentina, antes de costillera esta. Ahí se hace 3x3 también. También, pero se hace 5 contra 5, y en junio estamos yendo con Diego de la Garma, el coach de las mujeres de México, que tiene el sexto... Han quedado terceras en el mundial en Andorra. Y además él tiene el curso sexto de Canadá Hockey, o sea, podría referir, coachear NHL. Y él viene a hacernos el curso de coaches, también tenemos un curso de oficiales, y tenemos campamento de menores, el nacional, y vamos a ser un sudamericano, y ya tenemos que confirmar un equipo Brasil, así que... Está en plana explosión el hockey argentino. A full. Y viene la development, ¿no? Para enfrentarse a Brasil, a Colombia, a Grecia, a Portugal y a Irlanda. Exactamente. ¿Qué expectativas hay? Sí, bueno, lástima que Midtstein se bajó a un último aumento, la development iba a ser en Portugal, y por problemas de la cancha no pudieron terminar el estadio, así que se pasó de nuevo a la... Iba a ser en Oporto, en el estadio del Porto. Y nada, estamos a full ahí para luchar como el año pasado y tratar de llevar alguna medalla y ojalá sea la más linda, ¿no? Pero, pero bueno, ahí hay muchos chicos que vuelven a jugar en los seleccionados, hay un par nuevos, tenemos una estrella nueva, Melorrusa, que se fue, que está viviendo en Argentina, que tiene ciudadanía argentina, que hace dos años que vive en Argentina, o sea, que es elegible 100%, pero bueno, nada, igual es un chico que se ha jugado hace mucho, pero jugó a un muy buen nivel y nada, Owen está a full, lástima, no pudo venir Matías Weir, que es un delantero muy bueno, pero están todos, todos enchufadísimos para dar batalla. Owen no podía coger más impulso, ¿no? Después de ganar la Copa y Liga. Con un buen entrenamiento, los chicos llegan a Madrid el miércoles y vamos a vía, a Bratislava, vía Viena, y ahí nos encontramos todos, entrenamos tres días y inicia el campeonato del 21. Excelente, y además, aunque daría también la LATAM, ¿no? La LATAM Cup. La LATAM Cup en fines de agosto, que bueno, ahí ahora va a haber una división 1 que va a ser más tope, porque va a ser el formato de NHL, tres tiempos por 20 de IHF, con un corte de hielo, con Fasan Zamboni entre tiempo y tiempo, eso no pasaba antes, así que va a estar más lindo, el nivel del año pasado fue espectacular. ¿Lo organizan los Panthers? No, lo organiza Amerigol, en conjunto con los Panthers ahí en Coral Speed. Bueno, pues mucha suerte también ahí. Gracias, gracias. ¿Algo más que queréis decirle al público de Jaca? Ah, bueno, mil gracias por agarrarlo y adoptarlo a Owen, y estamos muy contentos y felices, una ciudad divina y un estadio espectacular. Ojalá tuviéramos algo así en Argentina. Pronto, a este ritmo pronto. Y felicitarles por el coro cuando cantan el himno de Jaca, la verdad es que... ¿Se han emocionado? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, chicos. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes.